San Martín de Forres tiene 25 tenientes gobernadores, se ha dividido en 25 sectores. Cada teniente gobernador va a formar su equipo de trabajo. Ustedes tienen que colaborar con ellos para que así demos solución a todos nuestros problemas de nuestra comunidad. Ellos tienen la obligación de ir todos los lunes a izar la bandera en los colegios. Y a ellos saben que tienen que hacer un diagnóstico de su sector, ver cuántos colegios existen, llevar e ingeniarse ellos, llevar alguna lámina de la mano con sus autoridades. Tenemos que trabajar con la Policía Nacional, tenemos que trabajar con la Municipalidad. Y también nosotros debemos exigir a los trabajadores de la Municipalidad, al alcalde, a sus regidores, que ellos han sido elegidos para dar solución a los problemas de la sociedad, debemos obligar que se comprometan también a gestionar las viviendas. Ellos tienen presupuesto para viviendas. Y desde la gobernación, queridos vecinos, me comprometo a caminar juntos con ustedes, a gestionar las viviendas. Así que en este sentido, sigan ustedes organizadamente, sigan en unidad, trabajando y siempre con la mente positiva de ser competitivos y de desarrollarse cada uno de ustedes con eficiencia en cada labor que desempeñan. Gracias, queridos vecinos. ¡Bravo!